Vas a llegar en un momento importantísimo. Es un momento de decisiones claves para vos y para tu futuro. Queremos recibirte sabiendo que hemos hecho lo correcto, que las decisiones buenas son a veces las más duras, pero son las mejores para el bien común. Infórmese sobre el plan fiscal y por qué cada persona cuenta para que estemos bien. Ingresen al sitio cadapersonacuenta.go.cr Gobierno del Bicentenario. ¡Gracias!